8.25 y cámaras de seguridad registraron el momento en el que delincuentes intentaron asaltar a un empresario que había retirado 200.000 soles. Esto ocurrió en Piura. Dos de los presuntos implicados en este robo fueron capturados por la policía. Este es el forcejeo de un empresario maderero con dos asaltantes que ingresaron a su local para cometer un robo. Ocurrió en la zona industrial de Piura, luego de que el dueño del negocio realizara el retiro de 200.000 soles de una agencia bancaria. Cámaras de seguridad registraron el momento. En las imágenes se observa al empresario bloquear la puerta y con la ayuda de su esposa, tras unos segundos lograron cerrarla y evitar el atraco. Segundos después, sacó su arma para enfrentarse a los zampones. Un grupo de trabajadores que fueron testigos de lo ocurrido corrieron para ponerse a buen recaudo. Otros lanzaron palos y troncos de madera a los delincuentes que salieron del lugar amenazando con sus armas de fuego. Los zampones huyeron en motocicletas con la ayuda de dos cómplices que los esperaron en el exterior del local. Tras este frustrado robo, la policía realizó un operativo y logró la captura de dos de los presuntos delincuentes. El dueño del negocio pidió mayor seguridad, pues teme que los delincuentes regresen a su local y tomen represalias.